Santa Fe Clan adelanta nueva salsa A través de sus redes sociales, el rapero mexicano Santa Fe Clan dio a conocer un adelanto de su nuevo sencillo de salsa, regalándonos un vistazo de lo que podría ser este tema. Es posible que esta canción forme parte de su álbum titulado Blanco y Negro, cuya portada oficial fue anunciada el día de hoy. Aprendí de mi padre y los consejos que mi madre a mí me dio son mis tesoros que me hicieron ser grande, pero la calle esa fue la que me vio. Yo le canto al amor, yo le canto a mi error, que si no lo canto siento que me muero. Aunque por ahora se desconoce la fecha de lanzamiento de este tema y del nuevo álbum, déjame saber desde dónde lo esperas. No olvides dejar tu like y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!